El canciller descarta intenciones de destituir a Verónica Abad y niega una persecución política en su contra. En una accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, el correísmo se quedó sin quórum para tratar el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó cambios en el reglamento del concurso para Fiscal General del Estado. El exasambleísta por el Partido Social Cristiano y procesado en el caso Purga, Pablo Muente, seguirá en la cárcel de máxima seguridad La Roca, tras negativa a un nuevo pedido de avias corpus. La Fiscalía abrió una investigación tras la masacre en San Borondón que cobró siete víctimas. La economía nacional se contrajo en un dos punto dos por ciento durante el segundo trimestre del dos mil veinticuatro, según el último informe del Banco Central. Ocho binomios presidenciales han inscrito su candidatura para las elecciones generales del dos mil veinticinco. Y en la información internacional, Israel inicia operaciones limitadas terrestres en Líbano ante el aumento de tensiones con el grupo Hezbollah. El gobierno de Bolivia declaró el estado de desastre nacional ante la amenaza de incendios forestales. Con el auspicio de... Si tienes problemas de humedad, visita los locales de la red técnica íntegra a nivel nacional. Sonda, make it easy. La variedad y el servicio no cuestan más. Super Maxi, el placer de comprar. Fiducia, administradora de fondos de inversión y fideicomisos mercantiles. Programas de posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana perfeccionará tus habilidades para el mercado laboral en tan solo un año. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo, noventa y ocho punto uno presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido en la app de One Plus. One Plus punto TV. Canal catorce de Extreme. Canal catorce de CNT. Y canal catorce y quinientos catorce de Claro TV. Nuevo show en la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional en el marco del juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. La sesión se suspendió por falta de quórum y al cierre un cruce de palabras entre los asambleístas del Correísmo y la ministra Palencia. Nuevamente en la comisión de fiscalización. Amigos de FM Mundo noventa y ocho punto uno, la radio y las noticias. Bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez. Les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de las noticias. María Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos iniciando una nueva semana, pero también finalizando este mes de septiembre. Ya estamos lunes treinta de septiembre. Revisemos enseguida cuáles son nuestras entrevistas para esta jornada. Conversaremos con Fernando Yavar, él es abogado de Mónica Palencia. Y justamente hablaremos acerca del juicio político contra la ministra del Interior. ¿El correísmo vuelve al ataque? Pues lo vamos a revisar en esta entrevista. Estaremos también con el doctor Francisco Vergara, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Para hablar sobre los apagones y el pedido de reorganizar las jornadas laborales precisamente para los sectores productivos. Y también conversaremos con la licenciada Verónica Carrillo, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Con ella hablaremos acerca de la norma técnica de transversalización del enfoque de género en el sector público. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena uno noventa punto cinco FM. Recuerden que el detalle de las noticias y nuestras entrevistas las encuentran en redes sociales y a través de nuestras plataformas en X en arroba Notimundo es C. En Facebook e Instagram estamos como Notimundo es C. Nuestro canal de YouTube está ya al aire, es FM Mundo Live. También la invitación de todos los días, el reprise de este noticiero por One Plus, CNT, Extreme y Claro TV, canal catorce. De siete a ocho y treinta de la mañana. Amigos, bienvenidos a que arranca las noticias. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. En medio de cuestionamientos por su ausencia, la ministra del Interior, Mónica Palencia, llegó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La sesión de la mesa legislativa se instaló antes de las diez horas de este lunes dentro del trámite de sustanciación del juicio político en contra de la funcionaria de gobierno. Para conocer el cronograma tentativo de la actuación de pruebas de cargo y descargo. Y en su comparecencia, la ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que su defensa no se basa en jugarretas. Y adelantó que se defenderá ante el juicio político en su contra en el marco de la ley. Yo vine aquí corriendo porque me dijeron, la presidente ha dicho que tiene que estar presente la funcionaria. Y que leyendo la ley, la excepción era para el presidente de la república. ¿Y qué hice? Obedecer la ley y venir. Estar aquí presente. Yo no vine acompañada de un grupo de asambleístas o un grupo de apoyo de mujeres que tanto me quieren porque tengo una vida luchando en causas sociales sin plata del Estado, por cierto. No, yo vine aquí sola y vine con gente que me aplaudió porque sabe de mi trabajo. Y cuando digo coherencia, es que si dijimos que íbamos a aplicar la constitución y la ley, perfecto. Pero dijimos también que íbamos a establecer una sesión sin incidentes. Y el que me digan que mi defensa es jugarreta, no se lo admito a nadie. Yo no soy mujer de jugarretas, soy mujer frontal, valiente y que se defiende mirando a los ojos. Esa es la diferencia, señores. Esa es la diferencia. El asambleísta Leonardo Berresueta, interpelante del juicio político, detalló que la prueba documental fue incluida con anticipación, por lo que descartó vulneraciones en el proceso ante presuntas alegaciones del oficialismo. Y aquí la interpelada no puede venir a establecer un golpe de mesa. No me interrumpa, señora. No me interrumpa, señora. No me interrumpa. 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 No me interrumpa, señora. Por favor, por favor. He sido muy respetuoso con el tema de lo que pasa en esta comisión de fiscalización. Pero no vamos a permitir aquí tampoco. No me interrumpa, señora. Por favor. Es cuestión simplemente de saber de que esta prueba anunciada con anterioridad hace 20 días, hace 20 días que está cargada en el drive y que puede tranquilamente, no me venga a decir acá, ningún legislador, ni la interpelada, de que se ha violentado el derecho a la defensa. ¿Dónde dice que la prueba documental no anunciada con oportunidad no podrá ser actuada? Dígame en dónde. Porque si no hubiese sido así, en casos anteriores, esta comisión debió haber actuado de la misma manera. Y durante la sesión Berresuelta solicitó que se dé la palabra al ex ministro del interior, José Serrano, en calidad de testigo, a lo que Mónica Palencia enfatizó que su presencia implicaría una inconstitucionalidad. Por otra parte, se me ha dicho aquí que se lo quiere presentar al señor José Serrano, ex ministro del interior, porque no se conocía de él. Raro que él no se conozca de él cuando se trabajó junto a él. Además que no se conocía de su pensamiento y que viene a declarar sobre un listado que me envió. No hay ninguna referencia y ninguna solicitud de juicio político sobre el mencionado listado. Entonces, no se cumple la coherencia, el principio básico de todo juicio. Y no me allano a la inconstitucionalidad. La denuncio y advierto que si se resuelve y se da paso, se irá en contra de norma expresa. Y ningún precedente cubre la norma expresa. Por principio de buena fe lo digo. Voy a defender mis derechos con lo único que lo hace hacer. Con la ley en la mano y con la constitución en la mano. Yo no uso otros recursos, señores. Por eso estoy aquí, porque no uso otros recursos. Y ustedes lo saben. Y en una escalada de las atenciones en la comisión de fiscalización, la ministra Palencia criticó las pruebas documentales presentadas por los interpelantes del proceso. Además, se viene aquí a decirme que me ha mandado un listado y que no he hecho nada. ¿Cómo saben lo que yo he hecho? ¿Cómo saben lo que yo he vivido en la policía? Y sí me voy a defender en contra de cualquier precedente que no respete la constitución y mi derecho a la defensa. El artículo 79, que lo tengo aquí abierto, es clarísimo. Hace referencia a que cuando no se cuente con la prueba documental, se describirá su contenido. ¿Dónde se describió el contenido de algún informe, de alguna prueba documental? Con indicación precisa sobre el lugar en que se encuentra. ¿Dónde dice eso? Y fíjense ustedes, el carácter tan leal de mis interpelantes. Lo meten a última hora. ¿Cómo me voy a defender de eso? ¿En qué contestación me puedo defender si lo presentan el seis de septiembre? No, señores. Denuncio las inconstitucionalidades y me defenderé en el ámbito de la justicia constitucional. Por eso no doy paso, no porque le tenga miedo absolutamente a nadie. Y luego de gritos y acusaciones en la comisión de fiscalización, varios asambleístas abandonaron la sala, por lo que no hubo quórum suficiente para continuar la sesión y esta fue suspendida. Tras el cierre de la reunión, la interpelante del proceso y legisladora por el correísmo, Paola Cabezas, cuestionó que Valencia haya empleado el poder del Estado, dijo, para evadir el juicio político en su contra. En realidad, el sentido, ¿por qué llegamos aquí? Y es un evidente incumplimiento de la ministra Valencia. Hoy ella ha hecho, obviamente, uso de todo su poder. Tanto así que la escolta legislativa, que es la que está sujeta a hacer respetar el aforo de la comisión, la escolta legislativa que está sujeta justamente a poder prevenir que cualquier incidente se presente dentro de la comisión, la misma escolta legislativa hoy estaba resguardando a la ministra y no cumpliendo su labor legislativa. Sabíamos que este juicio político era difícil, sabíamos que este juicio difícil iba a tener estos bemoles, porque desde su génesis pasó así, utilizando la justicia jurisdiccional para evitar el control político de la Asamblea Nacional. Tanto así que hoy se atropellaron todos los procedimientos. Yo nunca en la historia vi que se le permitiera intervenir a la defensa o a un abogado que está, en este caso, de apoyo a la ministra, abogado que, dicho sea de espacio y de conocimiento público, el señor Yábar es delegado a la comisión que debe evaluar a los jueces de la Corte Constitucional. La comisión de fiscalización reaccionó a las fricciones registradas esta mañana durante el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta mesa legislativa acusó a ciertos asambleístas de oponerse a la actuación de pruebas y vulnerar el derecho de los interpelantes de conocer dichas evidencias en el proceso. Además, puntualizó que infringir en la capacidad de fiscalización supone una falta administrativa leve cometida por quienes salieron de la sesión y la dejaron sin el quórum necesario para seguir su curso. Y la noche del pasado domingo, la Asamblea Nacional recibió el proyecto de ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables calificada como urgente en materia económica. El planteamiento enviado por el presidente Daniel Novoa busca reformar el artículo cincuenta y dos de la ley orgánica del servicio público de energía eléctrica para ampliar el techo de generación del sector privado hasta cien megavatios. En un pronunciamiento en sus redes sociales, el primer mandatario acusó al legislativo de ser responsable de estancar la capacidad de la inversión privada en diez megavatios en medio de la crisis eléctrica que enfrenta el país. Luego del anuncio del presidente Novoa llegaron reacciones de varios legisladores, una de ellas desde el movimiento Construye. El asambleísta Jorge Peña Fiel manifestó que fue la bancada oficialista de ADN la que lideró la comisión que aprobó la ley no más apagones y que su bloque fue el que propuso abrir el mercado eléctrico al sector privado. Además, apuntó el primer mandatario al primer mandatario por no vetar la normativa una vez que fue remitida al ejecutivo desde la asamblea. Y de su lado, el titular de la Asamblea Nacional, Henry Cronfle, anunció que llamará a comparecer a las autoridades del sector eléctrico para tomar medidas en medio de la crisis eléctrica. La inexperiencia, la incapacidad y la improvisación de este gobierno son los únicos responsables de que esta crisis de apagones haya llegado a niveles jamás vistos. Y esto se suma al desastre que vivimos a causa de la inseguridad, del desempleo, la canasta familiar más cara, al igual que la vivienda, la educación y la salud. Vivimos en una emergencia no declarada que amerita acciones inmediatas. Las cámaras de la producción del país han dado a conocer estudios en los que demuestran que más del 70% de las empresas sufren pérdidas a causa de los apagones, siendo más afectados los pequeños comerciantes. Además del impacto directo a todas las familias del país, que en menor o mayor medida han enfrentado pérdidas de comida, electrodomésticos, horas de estudio y de trabajo. Este caos en el que nos tienen inmersos este gobierno es tan grande que amerita acciones de rescate inmediatas y firmes. Es por eso que estoy convocando a comparecer a las autoridades del sector eléctrico ante la Asamblea Nacional para que nos rindan cuentas a todos los ecuatorianos y podamos tomar medidas que detengan este desastre. En Notimundo al Día, Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, consideró acertada la medida para enmendar los bloqueos que puso la legislatura en torno al aumento de la capacidad de generación eléctrica del sector privado y así dar los primeros pasos para salir de la crisis. Los proyectos más importantes siguen siendo Santiago, que es un proyecto tal vez el más importante viendo a la vida futura de demanda energética del Ecuador, es un proyecto gigante comparable a lo que fue Coca-Cola Sinclair, obviamente, si es bien construido y si no tiene problemas, cumplirá con el objetivo del mismo. También que trae colación a ese punto, porque ya le voy a preguntar por qué. Ok, está el proyecto Cardenillo, es otro proyecto también muy importante. Estos son proyectos que sí debe tener una participación del Estado formal por el tamaño, la envergadura que tienen y ciertos tipos de garantías que buscaría el inversionista o el apoyo de organismos multilaterales. Entonces, es importante destacar que son proyectos identificados hace algunas décadas, pero por su envergadura y el costo de inversión, se han dificultado, se ha dificultado la ejecución en el tiempo. Y en medio de la crisis eléctrica, el gobierno cambió de sede a Select de Cuenca a Quito. Así lo dispuso el presidente Daniel Novoa mediante decreto cuatro cero siete. Con este documento, el primer mandatario ordenó la optimización de la gestión administrativa de esta entidad que tiene a su cargo catorce unidades de negocio a escala nacional. Las autoridades del Austro expresaron su rechazo a la medida del gobierno de trasladar la sede de Select a Quito y calificaron a esta decisión como centralista. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, señaló que esta disposición representaría un retroceso en el mecanismo de generación eléctrica del país. Select es una empresa que ha trabajado de manera eficiente durante los últimos años, es más, desde que fue creada, y tenemos que rechazar los cuencanos, los azuallos, la región sur del país, las provincias fuera del bicentralismo de Quito y Guayaquil, cuando algo se nos es arrebatado. Y ahí sí, no podemos callarnos, y el que se calla es porque tiene otros intereses personales y no los de ciudad y los de provincia y los de la región. Ustedes ya verán los que andan defendiendo esto, o sea que son tres o cuatro, pero no podemos callarnos cuencanos. Este tema nos han arrebatado, es un tema logro histórico de las descentralizaciones que hemos logrado y no podemos quedarnos callados. Pero se ha dicho que nos han quitado la sede por un tema de corrupción, dicen. Yo no he sabido, yo no he sabido que cambiando las partes administrativas de una empresa la corrupción se limpia. Porque si es que eso fuera así, llevémosle al ecuador a un chamar, pues. Y por lógica ya ahora el país no tiene corrupción. En Notimundo a la carta, Sofía Sánchez, asambleísta por Azuay, consideró que los recientes apagones son consecuencia de una falta de planificación y experiencia a nivel nacional, y no de un mal funcionamiento de CELEC. Por esta razón, rechaza la decisión. Los apagones de más de ocho horas no son la muestra de que la manera en la que se maneja actualmente CELEC simplemente no funciona. Creía que no. Los apagones de acá se dieron por una, yo diría, por una falta de planificación y experiencia a nivel nacional. No porque esté operando mal CELEC Sur. En su momento, pues, nosotros hemos dicho la falta de planificación a nivel nacional, no CELEC Sur, no CELEC Sur. A nivel nacional no estaba funcionando bien. El país no puede depender solo de las hidroeléctricas. Pero eso también nos muestra de que a pesar de que tenemos otros sistemas también generadores de energía, han sido siempre confiados en lo que produce el agua. Y cuando no llueve acá, se paraliza todo el país y tenemos estos apagones que hoy estamos viviendo. Nosotros los azuarios, y no Sofía Sánchez como asambleísta, varias autoridades, el día de hoy manifestamos mediante un comunicado el rechazo de esto. Porque quieren concentrar todo en Quito. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.